Yo sabía muy poco del concepto transmedia, sí que estaba muy interesada porque creo que en el mundo del audiovisual y de cómo contar las cosas y dónde las plataformas que hay para contarlas está cambiando todo muy rápidamente. Entonces vine sin saber prácticamente nada y me voy sabiendo muchas cosas sobre todo en temas de social, de web, de cómo distribuir la información en diferentes plataformas y me ha parecido súper interesante. Yo he aprendido mucho. Desde una perspectiva personal ha sido muy enriquecedora porque yo hacía tiempo que no estaba acostumbrada a trabajar de esta manera con gente de muy diferentes perfiles y para mí ha sido muy enriquecedora. He de mi equipo. Ha sido enriquecedor porque no te mueve solamente una experiencia profesional sino que hay otra experiencia que es más la experiencia de personal y de convivencia y de intentar que esto salga de alguna manera sin conocernos de nada en un tiempo muy rápido. Entonces yo creo que a mí por lo menos me ha enriquecido mucho porque además he aprendido muchas cosas.